¡Hasta Hidalgo Mágico! ¡Hidalgo, vámonos hacia Hidalgo, vámonos hasta Pachuca, Hidalgo! ¡Vámonos hasta Santiago de Anaya! ¡Vámonos en Suiquilpa en Atasquillo! ¡Vámonos a Hidalgo! ¡Al Moshasti! ¡A Mosea, Hidalgo! ¡Vámonos a Hidalgo! ¡Todo el mundo al tren! ¡Vámonos a Hidalgo! ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale, suéltale! ¡Mano arriba! Puño arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, puño arriba Venga, suéltale, venga, un, dos, tres, cuatro Ahora, ahora, suéltale el salón Regálame cinco besitos y humo ¡Mailen a la cumbia perrona! ¡Mailen a la cumbia perrona! ¡Esta es otra cumbia perrona! ¡Botrigo! ¡Soy bien, Lucas! ¡Esta es la charla de los S.N.! ¡Damos a Nicolás y Ziquí para Hidalgo! ¡Esta noche, Mare Canario! ¡Parente ama contigo, S.N.P.R.U.K.I.! ¡Bueno, lluvia, madrazo! ¡Este madrazo! ¡Este es tuyo, madrazo! ¡Este sonido, S.N.P.R.U.K.I.! ¡Suéltale el sabor! ¡Bueno, lluvia, mare, camaradas! ¡Esta es la noche, el hermano S.N.P.R.U.K.I.! ¡Esta es la noche, el hermano S.N.P.R.U.K.I.! ¡Suéltale! ¡Grabble, monito, S.N.P.R.U.K.I! ¡Todos los niños en metal ya de esta noche presentes! ¡Lamán, el Anteño, S.N.P.R.U.K.I! ¡Todos los niños en metal! ¡Niños en metal! ¡Todos los niños en metal! ¡Todos los niños en metal! ¡Todos los niños en metal! ¡Santiego de Nacha! ¡Suéltale! 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 ¡Bailando la cumbia perrona, S.N.P.R.U.K.I! ¡Baila! ¡La cumbia perrona! ¡Ole de cumbiazos! ¡Baila de cumbiazos! ¡Esta noche, el hermano S.N.P.R.U.K.I! ¡Suéltale! 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 ¡Qué sabor! ¡Qué chungaba, qué chungaba! ¡Ya llegó el tren! ¡Ya llegó el tren! Ya se estacionó el tren de los dos plebes Ya se estacionó el tren de los dos plebes Ya se estacionó, ya se fue en el tren Hasta Hidalgo, México ¡Chécalo! Ya está el tren allá afuera Ya ha llegado el tren a Hidalgo, ya ha llegado ¡Suéltale el sabor! ¡Suéltale! 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 ¡Mano! ¡Arriba! ¡Mano! ¡Arriba! ¡Suéltale! ¡Viene! ¡Un! ¡Los! ¡Tres! ¡Fue! ¡Ahora! ¡Suéltale el sabor! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Ay, medio metro! ¡Ay! ¡Ay, medio metro! ¡Ay, medio metro! Gracias por ver el video. Ya llegó el tren, ya llegó el tren, ya llegó el tren en el escenario. Vámonos hasta las cámaras, vámonos las cámaras hasta el escenario, las cámaras hasta el escenario. ¡Suéltale! Vámonos hasta las cámaras hasta las cámaras hasta las cámaras hasta las cámaras. Vámonos hasta las cámaras hasta las cámaras. ¡Suéltale el sabor! ¡Dale! ¡Hagamos y soñan! ¡Esta es otra cumbia perrona! ¡Esta es otra cumbia perrona! ¡Sonido súper lúdico! ¡El sonido que toca música perrona! ¡Sí, señor! ¡Mano arriba! ¡Puño arriba! ¡Producciones Nara! ¡Producciones Nara! ¡Producciones Nara! ¡Vamos a buscar los Mediometros! ¡Ay, Mediometros! ¡Ya se va la cumbia! ¡Mediometros! ¡Ya se va! Primozocos, la familia mexicana Toda la Soledad Moreno, los presentes El Spagny, el Skeppi, el Jogno El Jogentuki, el Caraclita Choki El Chonoke, el Muñoz Canaga El Caralito, el Coyocano, el Mapi Soledad Moreno, Super Luki Ya se ve la cumbia República Sonidera TV